¡Gracias! ¡Ay, qué diversión y goces! ¿Cuándo conoces? ¡Feliz ciudad! ¡Muchos amigos tendrás! ¡Aquí los conocerás! ¡Ven a Feliz ciudad! ¡Tú te maravillarás! ¡Los ojos abrirás! ¡Es linda de verdad! ¡Feliz ciudad! ¡Algo nuevo aquí verás! ¡Y hoy invitado está! ¡Ven a Feliz ciudad! ¡Ya vamos a empezar! ¡El mundo fantástico de Richard Scurry! ¡No hay tiempo para bananas! ¡Mmm! ¡Me encantan las bananas! ¡No se que haría sin bananas! ¡Oh! ¿Quien es ella? La señorita Estrella Banana, la estrella del espectáculo ¡Ay! Es un gran honor que haya venido hasta Feliciudad para actuar en una obra Nunca he ido al teatro, Gilda Hipo Pero si la señorita Estrella actúa, me va a gustar Entradas, entradas, por favor Gracias, Gorila Banana Sígueme, por favor Primera fila, justo en medio Oigan, ¿cómo voy a llegar ahí? ¡Oh! Este es el camino He luchado en la selva Enfrentando mil peligros a cada paso Para detenerme ante una cerca tan alta ¡Sí, bella damisela! ¡No queremos que esté aquí! Nada me detendrá Porque mi amor va más allá de este muro ¡Oh! Y ahora, mi amor, por fin Estaremos juntos para siempre ¡Oh! 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 ¡Vaya! ¡Qué excelente función! Lo siento, Banana, pero la obra ya terminó Debo cerrar el teatro ¿No saldrá la señorita estrella? Todos se fueron a casa y ella también. A no ser que esté en la puerta posterior. ¡Debo ir! Muchísimas gracias por darme su autógrafo, señorita estrella. No hay por qué. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¿No te pareció romántico, Banana? Mira, me dio su autógrafo. Ella tocó ese pedazo de papel con sus manos. ¿Tú la viste? Si quieres ver a la estrella, ven mañana en la noche. Te llevaré detrás del escenario. ¿En serio? ¡Guau! Gracias, Julián, el guardián. Ni lo menciones. Suerte, Banana. Y hablando de bananas, ten. Dejas de esto adentro. No, gracias. No hay tiempo para bananas. Debo prepararme para la señorita estrella. Y ahora, mi amor, por fin estaremos juntos para siempre. ¡Bravo! ¡Viva estrella! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Seguro que no le importará que la visite? No, tiene visitantes todas las noches. Ah, ¿en serio? ¡Vaya! Mira, ahí está la señorita estrella. Deseame suerte. Me daré prisa si quiero verla. Hola, Banana. ¿Quieres ayudarme a descargar el camión? ¿Estás bien? Ah, hola, cabrilla. ¿Qué te pasa? ¿No te ves bien? Es la señorita estrella, cabrilla. Yo, yo quería conocerla, pero se marcha al terminar la función. Entiendo. En ese caso, deberías ir al teatro antes de la función. Así podrás verla. ¿Tú crees? Sí, y podrías llevarle un regalo. Algo que le guste. Ya sé. Deben gustarle las bananas. ¿Quieres darme ese racimo, cabrilla? Bueno, sí, pero... Muchas gracias. Las flores son más apropiadas. La señorita estrella podría estar en cualquier camerino. Este debe ser... Señorita estrella, yo soy su admirador y traigo un regalo para usted. Hola. Por favor, pase. Pero por aquí. Por favor, cuidado con las flores. Perdóneme, busco a la señorita estrella. Tonto. Yo soy la señorita estrella. ¿Es un admirador? Señorita estrella, soy su regalo. Tenga esto. Disculpe. Oh, pero qué hermoso. ¿Y qué tenemos aquí? ¡Oh, pero si son bananas! ¿Le gustan? Soy una estrella y a las estrellas no nos gustan las bananas. Ahora, si me disculpa, debo prepararme para la función de esta noche. Ah, con permiso. No le gustan las bananas. Bueno, a mí me gustan. Vaya, olvidaba cuánto me gustan las bananas. Adiós, señorita estrella. Usted es una estrella, pero yo como bananas. Todos los días. ¡Imagínate! Casi termino. Solo hay que sujetar el ala. Se supone que debe volar como un avión. Los aviones al volar entre nubes van hacia aquí, hacia allá, a donde quieras te llevan. Pilotos entrenados los deben tripular. Palancas y botones saben controlar. La hélice girando móvil y se la vión. La posición de sus alas da la elevación. Alerones en alas y cola también. Un timón lo controla y así mira bien. Subiendo y bajando cada alerón. Así pueden hacer sus maniobras. Aterrizan con toda seguridad. Un poco más. ¡Ajustado! La próxima vez tomaré el autobús. Diestro en la India. Esta es la India. Un país de grandes templos. Como el famoso Taj Mahal. Hermosos turbantes. Encantadores de serpientes. Y grandes joyas. Debo tener cuidado con mis joyas. Él es el príncipe Tuske. Vive en el palacio de los Cien Salones, donde hay valiosas joyas. Un mil trescientos cuarenta y cinco. Un mil trescientos cuarenta y seis. ¡Vaya! Señor, el adivino real ha llegado. Con este disfraz, yo, Lady Cindy, robaré todas las joyas del príncipe. Adivino real, dime qué me pasará hoy. Desde luego. Desde luego, príncipe Tusk. Príncipe Tusk, tengo malas noticias. Hoy las joyas reales serán robadas. ¡Robadas! ¡Robadas! Debo proteger mis preciosas joyas. ¿Quién es el mejor detective del mundo? Sin duda, señor. El inspector diestro de París. Hay que llamarlo de inmediato. Gracias por marcharse, príncipe. Y cuando regrese, no tendrá más joyas que contar. ¡Pardoné-me, excúse-me, con permiso. Policía, a un lado, por favor. Príncipe Tusk, soy el detective diestro y él es mi ayudante, Presto. Detectives deben ayudarme. El adivino real predice que este día me robarán mis joyas. ¡Ola, no se preocupe, príncipe Tusk, diestro y Presto! Están en el caso sus joyas están tan cerradas como mi sombrero. Pero, detective, usted no trae sombrero. ¿No lo traigo? Ay, ¿qué sucede? ¿Quién tiene mi sombrero? Perdón, monsieur. Venga, les mostraré mis joyas. Las estaba contando. ¡Oh! Las joyas reales desaparecieron. ¿La predicción se realizó? No saquemos conclusiones. Como detectives, solo tratamos con hechos. Perdón, monsieur. Si la Divino Real predijo que las joyas serían robadas, ¿no podría decirnos dónde se encuentran las joyas? Entonces, ya ven al Adivino Real. ¡No! ¡El Adivino Real está llegando, señor! Disculpen, me disponía a arreglar el jardín. ¡A Divino Real predijo que las joyas del príncipe serían robadas! Díganos, ¿dónde se encuentran ahora? Veo con claridad que están ocultas en uno de los salones del ala este del palacio. ¡Rápido, presto, al ala este! Yo voy a recostarme un rato. He tenido un día difícil. Mientras Diestro busca en el ala este, yo estaré en el ala oeste, cargando las joyas robadas en el camión en que voy a huir. ¡No! ¡Oh! ¿No pudo decirnos el Adivino Real en qué salón del ala este? Bueno, pues nos revisaremos todo. Ya buscamos en todos los salones del ala este, pero no encontramos ni una prenda. ¡Estoy arruinado! Ahora solo me queda el rubí gigante de mi turbante. Adivino Real, ¿puede decirnos si el famoso rubí también será robado? ¡El famoso rubí también será robado! ¿Mi famoso rubí destinado a desaparecer? ¡Todo está perdido! ¡Eso no, príncipe Tuske! Si la predicción del Adivino Real es cierta, el ala oeste tratará de robar el rubí y eso me da una idea. ¡Ja, ja, ja! Debí adivinar que se trataba de ti, Cindy, la notoria latrona de joyas. Pero aún no me has atrapado, diestro. ¡Tras ella, presto! ¡Ja, ja, ja! Recupera el rubí para esto. ¿Quién es usted? Yo soy el Adivino Real, señor. Y usted es presto, que viene a desatarme. Oiga, tal vez pueda ayudarnos a atrapar al ladrón de joyas. Por aquí. ¿Qué puso aquí esta carretilla? Buen trabajo, Adivino Real. Ahora voy a escapar. ¡Toratas! El verdadero Adivino Real fue muy amable en mostrarnos dónde encontrar las joyas, Lady Cindy. Se ha ido. ¿A Adivino Real la hablaremos? Sí, eso no puedo decirlo, señor. Pero dígame, ¿cómo supo dónde estaban las joyas robadas? Suerte. Juega seguro. Ojalá no haya heridos. Si los hay, los atenderán las personas adecuadas. Si quieres ayuda, la puedes pedir. Siempre hay junto a ti a quien acudir. Si algo malo pasó y no sabes cómo actuar, la policía podrá ayudarte sin tardar. Si hay incendio y ves que peligra una vida, llama a los bomberos, llegarán enseguida. Si alguien se hirió o sientes dolor, no tardes en llamar a una enfermera o a un doctor. Si algo extraño en la escuela te llega a pasar, confía en tu maestro, él te puede ayudar. Si algo sucede cuando por la calle vas, pide ayuda en una tienda o a un vecino que conozcas. ¿Quién te puede ayudar? ¿Quién te puede ayudar? Muy cerca está. Felipe, Guzzi, ¿quieren ayudarme, por favor? Mamá sabe a quién llamar si necesita ayuda. El primer viaje de Pili. Ten, Hugo, mira esto. Lili invita a su prima Pili a visitarla en la playa paraíso. ¿No crees que es muy pequeña para viajar sola? Muchos niños viajan solos en avión y las azafatas se ocupan de ellos. Pero Pili viajaría sola. ¿Quién está sola? Hola, Pili. Precisamente queríamos verte. ¿Te gustaría tomar unas vacaciones, hija? ¿Saldremos de viaje? Bueno, nosotros no. ¿De qué hablan? Lili envió una tarjeta desde la playa paraíso. Querida Pili, me divierto mucho aquí en la playa. Desearía verte. Le pregunté a mamá y dijo que podías venir. Por favor, hazlo. ¿Te quiere Lili? ¿Podemos ir, por favor? La invitación es para ti, Pili. Viajarías tú sola. ¿Viajaría sola? ¿Pero quién me cuidaría? ¿Y cómo llegaré? Tomarías un avión como un adulto y una amable azafata te cuidaría. Se oye sencillo. Bueno, de ti depende. ¡Quiero ir! Próxima parada, Playa Paraíso. ¡Cielos! Los aviones son más grandes cuando los ves de cerca. Creo que ese es tu avión, Pili. ¡Oigan, mi maleta! ¡No, esperen! ¡La necesito! ¡Pili! Está bien, Pili. Pondrán tu maleta en un lugar especial en el avión. Allá te la darán cuando aterricen. Eso espero. Mis juguetes están adentro. Pili, ella es la señorita Clotilde. Es la azafata que te cuidará durante el viaje. Mucho gusto, Pili. ¿Quieres subir al avión? ¡Quiero que vengas conmigo! Sé que estás asustada, pero la señorita Clotilde se ocupará de ti. Voy a extrañarlos, mamá y papá. Adiós, Felipe. Adiós, Lucy. Mi niña está creciendo. ¡No olvides escribir! Adiós. Les juro que nunca los voy a olvidar. ¡Mire! ¡Ahí está mi maleta! ¡Qué suerte junto a la ventana! Es que papá es agente de viajes y dijo que conseguiría el mejor asiento. Abrocha tu cinturón, por favor. Esto es como un auto. ¿A dónde va? Descuida, Pili. Volveré en un instante. ¡Adiós, felicidad! ¡Aquí está tu almuerzo, Pili! ¡Pastel! ¡Ups! Gracias por el almuerzo, señorita Clotilde. No hay por qué. ¿Deseas otra cosa? Quisiera saber dónde está el baño. ¡Oh, desde luego! Te llevaré. Aquí es, Pili. ¡Ah, es muy pequeño! Es del tamaño adecuado para ti. Pili, ¿te gustaría visitar al piloto en la cabina? ¡Ah, sí! ¡Por favor! ¡Oh, capitán! ¡No golpeé esa nube! Está bien. Las nubes son tan suaves que volamos a través de ellas. ¿Y para qué es eso? Indican hacia dónde vamos. ¿Entonces no sabe llegar a la playa paraíso? Sí, lo sé. Pero en medio de las nubes es difícil ver. ¡Ah, ya entiendo! ¡Fue divertido! ¡Y no me asusten! Bien, Pili, ya llegamos a playa paraíso. ¿Tan pronto? ¡Pili! ¡Lili, tía Olimpia! Gracias, señorita Clotilde. Me divertí mucho, pero... tal vez no vuelva a verla. Yo no estaría tan segura. Lili y yo hacemos castillos de arena. Jugamos y nadamos todo el tiempo. Y además, la señorita Clotilde también está de vacaciones. Y nos divertiremos mucho juntas. Pili, ¿quieres buscar caracoles? Y me alegra estar aquí. ¡Los quiere Pili! Gracias, señorita Clotilde. ¡Ven, vamos a nadar! ¡Qué divertido es esto! Me alegra estar aquí. Los quiere Pili. Pili está feliz de haber ido. Yo también me alegro. Pero la extraño. Yo también. Ay, creo que Pili está creciendo. Yo también. Pili está feliz de haber ido. ¡Qué divertido es este, pero no estás! ¡Hacía, ch Guadín! ¡Ven, vamos a nadar! ¡Ven, vamos a nadar! ¡Ven, vamos a nadar! ¡Gracias! ¡Gracias!